Tiene que haber algún gesto para descomprimir y para permitir, principalmente, y no porque yo los represente, pero el pequeño y mediano productor, obviamente que al tener menor espalda, es el que más riesgo tiene de desaparecer. Entonces creo que tienen que aparecer herramientas que los sostengan y que permitan que este campo diverso de pequeños, medianos, grandes productores, todos puedan trabajar y jugar en un mismo campo de juego con herramientas, con escalabilidad, con progresividad impositiva y obviamente mantengamos el entramado social y rural del interior del país que es tan importante. Cuando hablás de que el gobierno tenga un gesto hacia el productor pequeño y mediano, ¿en qué podría consistir ese gesto? Bueno, yo creo que mientras esperamos que las retenciones puedan lograrla y es entendible lo que están explicando, salir del cepo necesita tener espaldas para soportar cualquier vaivén de desconfianza económica que haya, que no genere una corrida, es entendible que no pueden de golpe sacar las retenciones, pero también sería un buen gesto que no generaría tanto distorsión en la economía que están proyectando, que empezaran a que las primeras toneladas de producción no paguen retenciones. No sería una gran erogación y sería un gesto importante y también llegarle con financiamiento a largo plazo a las economías regionales que necesitan proyectarse a 3 o 6 años para tener un recupero de producción, pero que son tan importantes y esenciales a la hora de contener o generar trabajo. ¡Suscríbete al canal!